... circunstancias que se dan de la ciudadanía y membresía que señala que hay que hacer este trabajo el día de hoy. ¿Usted qué opina de la respuesta de Emilio? ¿La carta que envía en el sentido de que lo quieran responsabilizar a él por la debacle en la que está el PAN? Me parece muy estúpido. ¿Por qué? Me parece muy estúpido. ¿No considera que es así? ¿Considera que él tiene parte de responsabilidad de esta situación? No, no es una respuesta de alguien que fue gobernador de la República. ¿Entonces él sí tiene que asumir un posto o una respuesta? Me parece muy estúpido. Usted estaba sentado en la mesa de las personas que lo acusan directamente de alta traición a Emilio González. ¿Qué se lleva de esta charla que ha tenido? Para mí eso no es lo relevante. Yo estoy sentado con los principales liderazgos de Jalisco y más importante diría yo desde el plano humano. Estoy sentado con un amigo de toda la vida, de Paco, de Beto Cárdenas. ¿Y Emilio cómo lo ves? Pues miren, no tengo yo la cercanía que he tenido yo con Paco. Que además hemos compartido la Secretaría de Gobernación, la titularidad, él como titular, yo como titular. Y con Beto Cárdenas durante seis años lo vi prácticamente diario en el Senado de la República. Entonces hay una amistad muy cercana. Entonces yo para mí estoy sentado en una mesa de amigos, más que de otra cosa. Hay quienes dicen, la última de mi parte, hay quienes dicen que el PAN le está haciendo la chamba al PRI con este tema de la expulsión de Emilio. El PAN le está haciendo la chamba a la ciudadanía. Porque lo que queremos es el beneficio de las familias de Guadalajara. Y por eso estamos presentando al mejor candidato posible, al que realmente destaca son el resto de los candidatos. Se llama Alfonso Féter. Muchas gracias. Alfonso Féter.